Su única Champions de Bambam, también Zinedine Zidane figura del ganador de la Champions. Así es, su última Champions, ganada por el Borussia Dortmund. Riedel marcando importantes goles ahí en ese. Y que buscan seguir dando sorpresas en estas 11 del Madrid, que van a buscar la 15. Es de Wembley, el árbitro Silva y ¡vámonos! Aquí está Niklas, tocando atrás para Julian Frank, que está dentro de la área, viene Bromby. Adeyemi el primero, Adeyemi la tira larga, regresó el rey, llevó a Thibaut Courtois, pero se le era Aminzer, que mete centro en diagonal, quien llega Adeyemi. Puede acomodar a la zurda, filtra, pelota para Fulcro, ¡palo se hace! Sion de Wembley, se llevó a Raizu, él mete centro, el rey. Adeyemi le pega de zurda, Thibaut Courtois, Fulcro, que no espacio, Saminzer saca disparo, por abajo Courtois. Sion de Hummels, la pelota al área, Federico Valverde con el rechazo. No ha marcado ni un penalti, no ha sacado ni una roja hasta ahora. Tony, ¿qué le va a pegar? ¿Qué le dije, mamá? Estable el arquero Cobel. Seis hombres del Madrid buscando el remonte, llega. El tetarazo, la pelota queda para Carvajal, que le va a pegar. Va a quedar en el domingo. Adeyemi puede sacar el servicio, ¡el tetarazo! Acá está el servicio de Kroos, ¡el tetarazo! ¡Gol! Cuidado. Va a ser la muerte, Belichael le puede pegar. Ha ganado absolutamente todo con el remonte. ¡Diparo, Cobel! Ataja de manera sensacional. Otra vez con Camavíguez, que le va a pegar. Kroos con el servicio, otro tetarazo. Caballor, bonitado para que Vinicio le dé la quince a Real Madrid. ¡Estuvo para Vinicio! ¡Gol! Malet, 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 cabezazo. ¡Ada, un poder de fulgro! Sí, sí, con el poder de fulgro. ¡En el templo del fútbol inglés! ...y la número quince es esta, en el dos mil veintitrés. ¡B walls!